Cuando voy por los caminos De mi llano florecido Me siento muy orgulloso Porque en mi llano he nacido Yo me quedo sorprendido De las bellezas del llano Le doy gracias a mi Dios Y a Dios le beso la mano De haber nacido en Apur Y de ser venezolano Yo me quedo sorprendido De las bellezas del llano Le doy gracias a mi Dios Y a Dios le beso la mano De haber nacido en Apur Y de ser venezolano Los llaneros a caballo Van arreando su ganao En medio del aguacero Todos van encobijao Y un llanero va cantando Que se siente enamorado De una muchacha bonita Que no tiene en guayabao Y en su canto va diciendo Que la quiere demasiado Y un llanero va cantando Que se siente enamorado De una muchacha bonita Que no tiene en guayabao Y en su canto va diciendo Que la quiere demasiado Que no tiene en guayabao También se mira a lo lejos La sabana a los botreros A la orilla del estero Se oye cantar un carrao Y en la sabana se ve Un alcarabán rayao Una vaca y un becerro Y un toro viejo encerao También se mira comiendo Un chiquiré y un venao Y en la sabana se ve Un alcarabán rayao Una vaca y un becerro Y un toro viejo encerao También se mira comiendo Un chiquiré y un venao Como llavo oscureciendo Se ven cruzando los cielos Una bandada de patos De garazas y corocoras Y en el camino se escucha Cantar a la chiricoca Y a las orillas del río Cantar a la guacharaca Parece que tienen baile Con arpa cuatro y maracas Y en el camino se escucha Cantar a la chiricoca Y a las orillas del río Cantar a la guacharaca Parece que tienen baile Con arpa cuatro y maracas